El accidente de tránsito sucedió esta mañana en la carretera Tramo Lamas-Puente Chanao, exactamente por la comunidad de La Congompera. Un menor de edad condució un vehículo motocar y colisionó de manera frontal con una moto lineal que era conducida por el profesor Stalin Angulo Pérez. El docente resultó herido y fue trasladado a una clínica en Trapoto. Según se conoció, el adolescente vivía con su mamá y hermanos del juzgado de Lamas. La madre dijo que como no tenían para el pasaje, el menor manejó el motocar. Tenían un comparendo por alimentos porque el padre los abandonó. La motocicleta terminó seriamente dañada. Defectivos de un patrullero policial al que llegó hasta la zona, levantaron el vehículo. Mientras tanto, el motocar terminó sin mayores complicaciones. El menor y su familia resultaron ilesos pero confundidos. Daba la impresión que no conocían de la normatividad para conducir un vehículo y más aún por carreteras.